Lo dijo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 13 de abril de 2022, me puedo jubilar tranquilo porque hay relevo generacional. Y para muestra en palabras del propio presidente se refirió a la diputada juarense Andrea Chávez Treviño. Este mensaje lo dio el presidente López Obrador cuando en abril de 2022 la reforma eléctrica se encontraba en su punto más álgido en la Cámara de Diputados después de que su discusión y aprobación ante el Pleno se tuviera que recorrer hasta el próximo domingo 17 de abril. Desde la presentación de la reforma constitucional hasta su aprobación en Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales, la diputada federal por Morena, Andrea Chávez Treviño, originaria de Ciudad Juárez, ha sido de las figuras que más ha destacado por sus debates, posicionamientos y entrevistas a favor de la reforma eléctrica. La gran labor de Andrea Chávez para defender y explicar la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo, tanto en la Cámara de Diputados como en las diferentes asambleas informativas de la reforma eléctrica, donde la diputada de Juárez participó, ha ocasionado que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que puede jubilarse tranquilo, pues al escuchar a su tocalla argumentar contra sus opositores, sabe que el relevo generacional está garantizado. A casi dos años de asumir el cargo de diputada federal, la licenciada en Derecho, Andrea Chávez Treviño, ha presentado ya 10 iniciativas. Este mensaje del presidente López Obrador se confirmó nuevamente este 11 de abril de 2023. Gracias a Andrea Chávez Treviño, en la Cámara de Diputados, se aprobó reducir de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado federal. La iniciativa impulsada por la diputada obradorista Andrea Chávez de disminuir de 21 a 18 años la edad para ser diputado federal y para ser secretario de Estado de 30 a 25 años, fue aprobada por unanimidad este martes 11 de abril en la Cámara de Diputados. Emitieron 439 votos en pro, cero abstenciones y cero en contra. Es mayoría calificada. Ha aprobado en lo general y en lo particular por 439 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 55 y el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de edad mínima para ocupar un cargo público. El planteamiento de Andrea Chávez establece que existe la demanda de varios sectores de la sociedad mexicana respecto a la necesidad de fortalecer el camino de la representación política de las personas jóvenes, tanto para integrar el Congreso de la Unión, pues los jóvenes entre 18 y 29 años representan el 24.6% de la población. La diputada Andrea Chávez enfatizó en que esta reforma a la fracción segunda del artículo 55 y el artículo 91 de la Constitución Política se promovió con el ánimo de apoyar a las juventudes que exigen sus derechos para concretar que quienes tienen cumplidos 18 años no solamente puedan votar, sino también sean votados. Consideró que será el pueblo de México quien decida si las y los candidatos jóvenes a cargos de elección popular tienen la experiencia suficiente para ejercer tareas de la función pública, señaló la diputada Andrea Chávez Treviño. Y se dice en primer lugar, votar. Aquellas personas que reúnen los requisitos de nacionalidad y cuentan con la mayoría de edad cumplida, pueden votar y también ser votados. Y los jóvenes durante muchos años hemos dicho, ¿pero ser votados a qué? Si nos piden 21 años para ser diputado federal, 25 para ser senador de la República, 25 o 30 para ser gobernadora o gobernador en alguna de nuestras entidades federativas, 35 para ser presidente de la República. ¿Y por qué decimos esto? Porque hay discriminación en contra de una población característica mayoritaria del pueblo de México. El segundo de los argumentos es el principio de la igualdad. Que de los 500 diputados que somos en este momento, no seamos ni 10 diputadas y diputados federales con menos de 30 años. Estamos excluyendo a casi el 30% de la población mexicana de este mosaico de representatividad por un elemento discriminatorio que no tiene razón científica ni argumentación lógica. El tercero de los principios es el principio de congruencia. Queremos esta Cámara de Diputados repleta de jóvenes de la comunidad de la diversidad. Queremos esta Cámara de Diputados repleta de jóvenes de la comunidad migrante. Queremos esta Cámara de Diputados repleta de jóvenes de las comunidades indígenas de los pueblos originarios. Queremos que todas las juventudes, tan diversas como lo son aquí en el interior del territorio mexicano, estén representadas y tengan voz. Y el último de los argumentos que evoca un principio pudiera ser el principio de la reciprocidad. ¿Cómo es posible que a los 18 años se permita privar de la vida a una persona en combate? ¿Se nos cobren impuestos, tengamos obligaciones fiscal? ¿Cómo es posible que podamos constituir empresas, podamos ejercer la patria potestad, podamos consumir bebidas alcohólicas? Pero ni se les ocurra, se representan, tomar decisiones. Miren, yo quiero comentarles una cosa. El mejor representante popular es el que comprende los problemas de su pueblo, pero también es, en cierto modo, el que más se parece a sus representadas y representados. Porque no es lo mismo hablar de desigualdades que vivirlas en carne propia. No es lo mismo teorizar, estudiar argumentos que recordar y compartir testimonios. Por ello, me hago cargo de combatir este argumento falaz que se ha compartido en las redes sociales, en los medios de comunicación, de que las juventudes carecemos de la experiencia necesaria para poder conducirnos como diputadas y diputados federales. Miren, yo no quiero experiencia, yo no sé ustedes, en el moche. Yo no quiero experiencia en el cochupo. Yo no quiero experiencia en el mapachaje electoral. Yo no quiero experiencia en la ilusión y en la evasión fiscal. Yo no quiero experiencia en andar brincando de partido en partido, dejando de lado los valores, dejando de lado los proyectos y los programas y las agendas ideológicas y las visiones de mundo por andar ambicionando, ambicionando posiciones. Las juventudes estamos hoy más listas que nunca. Andrea Chávez Treviño compartió en su cuenta de Twitter algunas de las frases que utilizó en este emotivo mensaje que realizó en tribuna, mensaje que hizo que todos los diputados y diputadas de Morena la aplaudieran y la respaldaran. Dicen que las y los jóvenes no tenemos experiencia política, esa que a algunos les sobra, experiencia en el moche, en las mañas y en el oportunismo. En asambleas vecinales y aulas universitarias hay mejores debates que en la Cámara de Diputados, confíen en el futuro del país. En cierto momento de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este 11 de abril de 2023 y durante la participación del diputado morenista Mario Miguel Carrillo Cubillas, las y los paneaguados quisieron romper el orden que se venía dando en dicha sesión. No toleraron, no aguantaron que el diputado Carrillo Cubillas les dijera sus verdades, los desenmascaró. Chécate lo que pasó en ese preciso momento. Los diputados y las diputadas de Acción Nacional se atrevieron a decir desde esta tribuna que Morena le daba la espalda a los jóvenes. Está el video, cuando quieran se los paso. Quien hoy está dándole la espalda a los jóvenes son ustedes. Tuvieron la oportunidad de demostrarle su compromiso a los jóvenes para que la reducción, como lo dice la fracción segunda del artículo 55, fuera de 21 años a 18 años. Los 100 diputadas y diputados de Acción Nacional se les fue el tren, así como se les va a ir el tren en el 2024. Diputados, diputados, diputadas, diputados y diputadas. Respeten al orador. Y si por favor pone orden al pleno. Un momento el orador, por favor. Un momento el orador, el orden lo establece en la mesa. Sería tan amable. Diputadas, a favor de guardar silencio, respetemos al orador. Continúa el orador. Gracias. Continúa, orador. Gracias. Diputadas y diputados. Gracias, diputada. Por favor, ustedes los escucharon en silencio. Respetemos al orador. Adelante, señor orador. Adelante. A quien esté viendo esta sesión por el canal del Congreso, les comento, las diputadas y diputados de Acción Nacional están contando todos los años que pasaron sin voltear a ver a los jóvenes cuando les llamaban ninis, que ni estudiaban ni trabajaban. Ahí yo les digo, jóvenes construyendo el futuro. Becas Benito Juárez. Se las dije, se las recordé el 21 de octubre del 2021. Momento, diputado, momento, diputado. Diputados, por favor, diputados y diputadas. Diputadas y diputados. Estamos en un dictamen que la mayoría es en pro. Es una buena noticia para la nación, una buena noticia para los jóvenes. Por favor, respeten al orador. Continúa el orador. Continúe, por favor. Gracias, diputada presidenta. Con esto se puede demostrar que efectivamente hay jóvenes de 18 años que son más maduros que muchos de las bancadas blanqueazules. Y hablando de madurez, he escuchado muchos comentarios sobre si una joven o un joven de 18 años está preparado para ser legislador o que si alguien de 25 años está listo para ser secretario de Estado en nuestro país. Para todos aquellos que tienen esta duda, yo les diría sí. Sí están preparados para legislar. Y como dice otro dicho popular, para muestra un botón. Y la muestra que voy a aludir es a la diputada Andrea Chávez Treviño, del Estado de Chihuahua, quien fundamentó previamente este dictamen de una manera impecable, impoluta, pristina. Pero no solamente eso. Les está dando cátedra de cómo legislar a muchas y a muchos de ustedes. Permítame el orador, un momento. Permítame el orador. Tenemos a la diputada Margarita Zavala. ¿Con qué objeto? Con moción de orden, presidenta. Sí, adelante, diputada. El desorden lo metió él a suponer que vamos a votar distinto, vamos a votar a favor. Y reiteramos e insistimos nuestro voto en contra de hacer deudores fiscales a los jóvenes de 18 años. Muy bien, gracias por la aclaración. Continúa el orador, por favor. Yo sí quiero ver a más diputadas y diputados como la diputada Andrea Chávez Treviño en esta soberanía. Yo también coincido con nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Hay relevo generacional. Ante esta buenísima iniciativa impulsada por la diputada Andrea Chávez Treviño, al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, solamente le quedó a regañadientes decir que él también votó a favor con respecto a esta iniciativa. Pues sí, queridos amigos, esta es una muy buena noticia que la Cámara de Diputados le da a conocer a las y los mexicanos, pero en específico a ese sector que en múltiples ocasiones se les ha cerrado la puerta por la sencilla razón de que por ser jóvenes no cuentan con experiencia con esta iniciativa de Andrea Chávez Treviño. Por fin, esas ideas, esas propuestas, esas iniciativas de gran beneficio para el pueblo, propuestas por jóvenes, se van a poder escuchar, analizar y debatir en el poder legislativo. Esas ideas revolucionarias impulsadas por los jóvenes ya no tendrán que esperar más para que puedan ser escuchadas y por consiguiente aprobadas para beneficio de toda nuestra gente. Esta iniciativa que fue aprobada con 438 votos a favor en la Cámara de Diputados no ha sido muy bien tomada por algunos usuarios, inclusive hay algunos que se han metido contra Andrea Chávez Treviño, pero este errático punto de vista es por la estigmatización que se tiene contra los jóvenes. Pero bueno, estoy seguro que así como yo, tú conoces a muchos jóvenes brillantes, capaces, con mucho liderazgo, con muchas buenas ideas. Con esta iniciativa llegó el turno para que todos ellos formen parte del grupo selecto de personajes, de políticos que en el poder legislativo impulsen iniciativas que sean de beneficio para la sociedad. Hasta ahí dejamos este video. Si es la primera vez que ves nuestro contenido, te invito a que te suscribas, a que le des like al video, a que lo compartas y te espero pronto por acá con otro nuevo video. Hasta la próxima. Gracias Presidente López Obrador Gracias Presidente López Obrador Por tu bondad y valor Gracias Presidente López Obrador